Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues el día de hoy, nuestro mensaje no tiene opciones, es una sola lectura para quien se sienta llamado a venir a escucharla. Seguramente, si tú has venido aquí, es porque vas a encontrar algún mensaje que te va a servir para poder tomar decisiones y para poder saber con mayor claridad qué es lo que podría estar pasando entre tú y tu persona especial. Esta lectura yo la hago cuando lo que queremos hacer es una comparación entre cómo estás sintiendo y vibrando tú y cómo estás sintiendo y vibrando esa persona con respecto a ti. Yo tengo en este momento, de este lado, los personajes de la corte femeninos. Es decir, tengo los dos arcanos mayores femeninos, que es la carta de la sacerdotisa, la emperatriz y la estrella. Y tengo los pajes, que en este mazo del tarot son mujeres. Y en el caso de los personajes masculinos, pues tengo a los reyes, tengo a los caballos, tengo el sumo sacerdote, el mago, el loco y el ermitaño. Entonces, esto me va a servir para determinar la personalidad de tu personita especial y la personalidad tuya, para ver cómo se comportan dentro de un vínculo. El hecho de que me aparezca con determinado palo de la baraja puede representar tu signo, pero también puede representar tus rasgos de personalidad. Entonces, vamos a ver cómo me sales tú y cómo me sale esa persona. Y aquí tengo el mazo que vamos a barajar junto con las cartas que me queden de aquí una vez que yo termine de seleccionar al personaje que nos va a representar tu arquetipo y al personaje que nos va a representar el arquetipo de tu persona especial. Tal vez cuando yo lo explico no se entiende tanto, pero ahorita lo vamos a comprender. Antes de comenzar con tu lectura, yo como siempre quiero agradecerte tu presencia en mi canal, tu participación. Este es mi número de contacto. Lo menciono para las personas que quieran saber acerca de los servicios que yo proporciono, los costos, las modalidades, etcétera. Pero sobre todo hago énfasis en este número de teléfono porque ahí te dan información acerca del curso que está próximo a realizarse en el mes de septiembre. El segundo lunes de septiembre damos inicio a la quinta generación de tarotistas empáticos que se van a formar con mi filosofía y con mi método. Si tú quieres aprender a leer el tarot como yo lo leo, entonces, bueno, pues puedes pedir información para que tengas el tiempo para presupuestar el dinero de tu inscripción porque evidentemente al ser un curso profesional, porque son 72 sesiones de dos horas cada una, pues evidentemente es un curso pagado porque además vas a tener acceso a 72 videos también. O sea, es presencial, pero la sesión presencial se graba, son 72 sesiones, pero además se te hace entrega o tú tienes acceso al video de las sesiones que se van realizando. Dicho lo anterior, bueno, pues si te interesa aprender a leer tarot de una manera profesional, pues aquí está mi número de contacto. Y ahora sí, vamos a empezar con lo que nos interesa. Y tú vas a decir, bueno, ¿para qué tiene tantos personajes de la corte aquí? Pues porque ahorita los voy a comenzar a mezclar. Los voy a comenzar a mezclar. Y vamos a ver cuál es el que nos sale. Cuando yo esto lo hago en una lectura personalizada, pues lo hago con el signo zodiacal de la persona que me está consultando. Pero como en este caso no estamos haciéndolo presencial, pues vamos a mezclarlas un poquito y luego vamos a sacar una carta que me va a decir los rasgos de personalidad del consultante, es decir, de la persona que está viendo este video. Ay, miren, es que cuando son poquitas cartas cuesta trabajo barajarlas, pero bueno, vamos a mezclarlas. Bueno, vamos a sacar ya de una vez nuestra carta. Sacar esta carta. Y estamos apareciendo como una reina de copas. Las cartas que no utilizamos las regreso para acá. Y bueno, pues vamos a ver quién es nuestro personaje masculino, con qué características va a aparecer ese personaje masculino. Tengo la carta del emperador. Entonces, esta carta te estaría representando a ti, y no importa el signo que tengas, y esta carta estaría representando a tu persona especial. Y ya desde el momento en el que yo veo las cartas, pues yo puedo ya tener un montón de información desde el momento en el que veo la posición de las imágenes que aparecen en la carta. Pues, permíteme un segundo. Bueno, ya tenemos aquí nuestros personajes. Ahora vamos a empezar a mezclar y vamos a preguntarle, fíjate que yo siempre, aunque esté en una presentación en video, en la que yo no estoy pensando en nadie en particular, pero yo siempre le pido a mi poder superior que me guíe, que me permita encontrar el mensaje que va a llegar a la mayor cantidad de personas que les va a ser de utilidad. Siempre, siempre, siempre que yo toco mis cartas, yo pido permiso. Habrá unas personas que les llamen guías, yo les llamo poder superior. ¿Por qué? Porque a quien le pido permiso siempre es a Dios. Entonces, no escucho ninguna voz, ¿eh? Yo no escucho ninguna voz. Yo no escucho mensajes de ningún tipo. No soy medium, no soy vidente. Simple y sencillamente pido un permiso a una entidad superior que es mi Dios, pero yo no escucho nada. Yo le hago caso a mi intuición y en este momento siento que tengo que cortar. Lo digo porque no me gusta crear falsas expectativas de que me llegan voces de alguien. No, no, a mí no me llegan voces absolutamente de nadie. Aquí tengo tu energía, aquí tengo la energía de esa persona y aquí tengo la energía en común. En tu energía tengo la carta de loco. La energía en común tengo la rueda de la fortuna. Y la energía de esa persona tengo la carta de la justicia. Mira, cuando me sale esta reina, pues a mí me habla de rasgos de tu personalidad. La reina de copas es la reina de las emociones. Está directamente relacionada con los signos de agua, pero no necesariamente tienes que tener signos de agua, o sea, o tienes que ser de un signo de agua. Todos en nuestra carta astral tenemos un poquito de todos los signos, pero aquí me sale una personalidad muy marcada de una reina de copas. Y te voy a decir lo que muchas veces me dicen al momento de hacer una lectura personal. Dicen, yo amo como una reina de copas. Amo mucho y por eso la gente abusa de mí. Y yo te voy a decir algo. Creo que sí, estás amando de esa forma. Me parece que tus emociones no están bajo control. Pero esto no es una reina de copas en una vibración adecuada. ¿Por qué? Porque la reina de copas tiene una vibración, cuando está en una vibración alta, te repito, es una maestra de las emociones. Tiene un control total de sus emociones. Cuando a mí me sale tu energía combinada con la del loco, pues a mí me habla de una inestabilidad, de hoy querer una cosa, mañana querer otra, de cierta inmadurez en tu energía. Me habla de cierto infantilismo dentro de tu forma de ser. Y lo digo de verdad con mucho respeto, porque yo lo único que estoy haciendo es decirte el significado de las cartas. Y para mí esta combinación me habla de una persona que está perdiendo el control de sus emociones. Y es bien importante tomar en consideración esto, porque esto hay que corregirlo. ¿Por qué? Porque tú no estás haciendo pareja con la persona que te está interesando emocionalmente. Cuando yo me voy a la energía de esta persona, tengo la energía de un emperador. Un emperador que es todo estructura, que es todo control, que es toda madurez. Un emperador, ¿sabes qué es lo que pasa? La carta del emperador es una carta que nos habla, es muy positiva, muy, muy positiva, pero el emperador, regularmente, cuando nos vamos a un mazo de tarot clásico, lo vamos a ver sentado en un trono que está colocado sobre un escalón. Ese escalón significa la jerarquía superior que tiene ese emperador. Y nos habla que ese emperador se va a relacionar siempre con iguales. Y estamos ante un hombre o ante una mujer estructurado. Alguien seguro de sí mismo, alguien que sabe qué es lo que quiere, que tiene un pensamiento claro. Fíjate cómo aquí el matiz que tiene este emperador es el de la justicia. Entonces, yo aquí veo una pareja totalmente discordante porque veo a una mujer que tiene muy poco control de sus emociones, que en este momento está inestable, tal vez porque estás en un impas con esta persona en la que no estás teniendo contacto. Y veo a un hombre o a una mujer porque aquí es indistinto. Esta reina de copas lo mismo puede ser hombre o lo mismo puede ser mujer dependiendo de quién está escuchando esta lectura. Pero el que está escuchando esta lectura pues tiene esta energía. Y esta energía no es correcta si yo pretendo tener en mi vida a una persona que tiene la madurez, la estructura, el pensamiento claro y el control de un emperador. ¿Por qué? Porque el emperador no se va a relacionar con alguien que no tenga el mismo control, que no tenga la misma estructura, que no tenga los mismos límites que él. Entonces, yo creo que aquí cuando yo me voy a la energía en común pues yo veo la carta de la rueda de la fortuna. Y la rueda de la fortuna me habla de una relación inestable. A mí me parece que hay una relación inestable en la que hay altas y bajas, idas y vueltas, en la que hay ciclos repetitivos y en las que hay cosas que se tienen que dar por terminadas de una vez. De una vez. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo terminamos de una manera adecuada y me refiero a los patrones de conducta, el universo va a venir a terminar esta relación porque es una carta con un número 10 que finalmente representa un cierre de ciclo. Así que o cambiamos o el ciclo se cierra. Ahora, cuando vamos a comenzar a extender, voy a barajar un poquito tus cartas y vamos a sacar nueve cartas para ti. Vamos a sacar nueve cartas para tu persona especial. Y vamos a ver cómo están coincidiendo o por qué o de dónde viene esa inestabilidad. Vamos a ver. Tengo la carta del as de oros, tengo la carta de la templanza y tengo la carta de la luna. Tengo la carta del rey de espadas, el ermitaño y tengo el cuatro de oros. Tengo el nueve de espadas, tengo el diez de oros y tengo el as de bastos. Y en el fondo de la lectura me queda la carta del mundo. Ahora, la energía de tu persona especial. Tengo el nueve de oros, tengo el tres de oros y tengo el paje de copas. Tengo el dos de oros, tengo el diez de bastos y tengo el sumo sacerdote. Tengo el mago, tengo el rey de oros y tengo la fuerza. Y en el fondo de la lectura tengo un cuatro de bastos. Ahora vamos a ver la energía en común. Tengo la rueda de la fortuna, vamos a barajar nuestro mazo y vamos a sacar tres cartas. Tres de espadas, nueve de bastos, el sol. En el fondo de la lectura tengo un paje de bastos. Bueno, vamos a comenzar ahora sí a explicar tu lectura y a entender por qué esta relación se ha vuelto cíclica, por qué se ha vuelto inestable, de dónde viene esa inestabilidad y de dónde viene ese descontrol emocional que tú tienes ahorita. Ya lo tenías desde el principio o se te ha ido generando conforme ha ido avanzando esta relación. Y la rigidez del personaje que a ti te está representando siempre ha existido o se está dando ahorita porque está teniendo un control. Él sí tiene un control y está como que teniendo demasiada seguridad de lo que tú le estás ofreciendo. Vamos a ver de dónde viene todo eso. Pues mira, cuando yo me voy a las cartas que tienen que ver con el pasado, siempre para mí la primera línea tiene que ver con el pasado. Es el origen de la problemática que estamos viviendo en el momento presente. Yo creo que esta persona cuando te conoce o cuando comienza la relación pues tenemos un paje de copas. El paje de copas me habla de un inicio de emociones que esta persona empieza a tener. Me parece que era un inicio que tenía ciertos bloqueos. ¿Por qué? Porque te repito, la carta del emperador y es algo que yo enseño mucho en mis lecturas de tarot. Cuando yo hago una lectura de tarot mis lecturas son razonadas porque eso es lo que vuelve personalizada una lectura. Si yo leyera todas las cartas iguales pues a todas las personas les saldría lo mismo cuando llegan conmigo a una lectura personal pero yo sí les pregunto signos, les pregunto tipo de relación y yo analizo los matices que tiene la personalidad de cada uno para que la respuesta que yo te dé sea verdaderamente personalizada. Cuando yo tengo este emperador y ahorita estamos hablando de una lectura general pues él comienza a moverse emocionalmente con respecto a ti pero pone bloqueos. ¿Cuáles son los bloqueos? Los bloqueos que pone este emperador tienen que ver precisamente con que el emperador tal y como yo te lo dije no es alguien que se va a relacionar con cualquier persona. El emperador siempre se va a relacionar con alguien que vea como igual. A él no le gustan las súplicas, no le gustan las personas que se ponen de tapete o que él puede pisotear. Él necesita encontrar un igual. Entonces, aunque comience a tener sentimientos con respecto a ti les pone cierto bloqueo. Les pone cierto bloqueo y como que va controlando o como que fue controlando esas emociones en la medida que te iba conociendo. Me da la impresión de que en un principio pues sí las emociones comenzaron a surgir. Comenzó a sentir cierto cierto complemento contigo, se sintió a gusto contigo porque tiene un tres de oros. Me da la impresión de que era una persona que le gustaba conversar contigo, que sentía que pasaba buenos momentos contigo y que en ti podía encontrar apoyo o que podía encontrar ese sostén que requiere tener una relación porque una relación no se basa únicamente en amor y en sexualidad sino que también tienes que tener apoyo para cumplimiento de metas. Y me parece que él estaba analizando eso. Si verdaderamente tú podías formar parte de un equipo en el que él pudiera conseguir y tú pudieras conseguir tus objetivos. Me da la impresión de que lo que él estaba buscando dentro de este vínculo era un nueve de oros. El nueve de oros tiene que ver con una persona independiente, plena, segura de sí misma, que tiene logros personales, que sabe estar sola, que disfruta su soledad. Estaba buscando a alguien muy independiente dentro de este vínculo que además le gustara físicamente pero que tuviera sus propios objetivos. Entonces, repito, empezó a generar sentimientos, le gustaba hablar contigo pero te estaba observando por eso, es por lo que esta persona pues puso un bloqueo en sus sentimientos, no los abrió de par en par, no abrió el corazón de par en par porque necesitaba comprender. Si tú eras la persona que estaba reuniendo las características que él buscaba dentro de la relación. Por otro lado, cuando esta persona aparece en tu vida, las cartas que tú tienes aquí, pues tenemos la carta del as de oros. El as de oros me habla de que en un principio te sentiste demasiado segura de que esta relación se podía dar y me parece que tiene que ver con este paje de copas en el que él comenzó a dar pequeñas señales de interés en las que empezó a expresar que pues estaba comenzando a sentir algo que le estabas moviendo emocionalmente y eso a ti te otorgó seguridad. Pero yo siento que a partir de ese momento como que todo empezó a ir en picada porque empezamos con un as de oros que me habla de que tengo una oportunidad que tiene que ver con la presencia de esta persona pero algo ocurrió que pasamos de tener una oportunidad total, real y concreta con el as de oros a la carta de la templanza que se convierte en amistad pura y simple y luego pasamos a la luna donde creo que esta relación pasó a ser una relación de amistad con derechos y que además se ha dado de manera oculta. Se han ocultado cosas, se han ocultado cosas pero me parece que terminamos cayendo en un vínculo a escondidas que no es público en el que esta persona ha puesto las reglas de la relación y por qué se ha dado porque te repito estamos ante un emperador si el emperador no te vio en un momento determinado como este nueve de oros que era lo que estaba buscando una mujer plena independiente segura de sí misma que fuera capaz de soportar su propia compañía de no estar buscando constantemente el contacto con él o con ella pues entonces esta persona me da la impresión de que fue degradándote en cuanto a lo que buscaba contigo primero pues eras la oportunidad después la oportunidad de tener una estabilidad y luego pasamos a la templanza donde las cosas comienzan como que a quietarse como que comienzan válgase la redundancia a templarse y después pasamos a la luna donde ya no tenemos claro el papel que estamos viviendo dentro de la vida de esta persona y a mí me da la impresión por esta combinación que llegamos a convertirnos en una relación sin etiquetas de amigos con derechos y esto porque la energía en común que yo tengo en el pasado es una energía de decepción de tristeza de dolor ¿por qué? porque esta persona se había formado expectativas de ti esta persona quería encontrar a esta mujer plena independiente y lo que encontró no le gustó porque tú tienes la luna de este lado esta luna me confirma que tú puedes ser de un signo de agua y la luna me habla de una persona que puede ser insegura una persona que puede ser temerosa o que puede ser obsesiva entonces cuando yo veo este tres de espadas que es la energía en común entre tú y esa persona el tres de espadas me habla de una decepción la decepción de él porque no encontré a mi nueve de oros no encontré a esa mujer independiente y una tristeza o una decepción que tú sufriste porque se te fue una oportunidad porque pasaste de ser la persona que podía ser la pareja estable de esta persona y llegamos a ocupar una relación de amistad con derechos entonces por eso hay una decepción mutua ahora cuando yo me voy al presente de este vínculo pues mira yo veo que tú estás aferrada a esta persona te da mucho miedo estar sola por eso es por lo que esa reina de copas nos salió en el fondo de la lectura inicial con un loco y yo te dije aquí hay una hay una permíteme un segundo te decía cuando yo me voy a las cartas del presente pues esta persona me parece que actualmente y también por eso hay una inestabilidad en la relación puede estar entre dos opciones tiene un dos de oros me parece que podría estar conociendo a alguien o que ya tiene alguien en su vida entonces me parece que todavía no ha evaluado la posibilidad de regresar a tu lado o de quedarse con la persona con la que está hay una resistencia de él a comprometerse y la resistencia que él tiene para comprometerse radica en que me parece que al tener las características de un emperador y ser demasiado rígido y demasiado estricto porque él tuvo como matiz la justicia cuando hicimos el corte pues me parece que es una persona a la que difícilmente le cumple las expectativas como que siempre quiere más siempre quiere más siempre quiere más por tu parte yo te veo aferrada te veo aferrada a ti a esa persona tienes un cuatro de oros lo cual me habla de que has generado un apego importante a él estás aferrada a él y le tienes mucho miedo a la soledad porque tienes aquí la carta del ermitaño creo que tus emociones se te están saliendo de control porque este rey de espadas me habla de eso precisamente tus emociones se están saliendo de control ahorita al tener la carta del nueve de bastos como carta central que es la energía en común me parece que los dos están como que en su posición en su postura como que tú estás insistiendo en algo en lo que él quiere que sea y él está como que muy rígido e inamovible en la postura que ha adquirido con relación a ti ahora qué podría pasar en el futuro porque tienes ya como energía en común el sol entonces aquí yo siempre te he dicho una cosa el pasado no sirve para saber qué es lo que estamos haciendo mal el presente pues es lo que estamos viviendo y esto es lo que te permite saber ver si te identificas o no con esta opción y el futuro todavía no existe esto lo podemos crear y tú tienes un sol como energía en común lo que significa que esto puede tener un final feliz a esta persona en un futuro yo creo que se va a resistir un poco al compromiso pero finalmente se puede dar el compromiso pero tiene que haber un cambio un cambio en ti tú en un futuro me parece que vas a comenzar a dejar de llorar porque tienes un nueve de espadas que me habla de que todavía en un tiempo vas a estar llorando y vas a estar sufriendo por esta persona pero después me parece que dentro de tu grupo más cercano vas a encontrar apoyo y vas a recuperar tu energía y eso va a hacer que la energía en común pues sea la del sol y mira qué bonita está esta carta yo creo que se puede dar algo bonito entre ustedes pero yo siempre les he dicho es necesario que tengan un control de tus emociones y yo te voy a poner un ejemplo tú me sales hace un rato como una reina de copas junto a un loco eso el matiz en el que se convierte ese loco es el de una persona te repito inmadura inestable infantil que hoy quiere una cosa mañana quiere otra las emociones desbordan desbordadas yo estoy segura de que tú en algún momento de tu vida has tenido un pretendiente o una pretensa este que ha sido insistente que te ha rogado que te ha suplicado y te aseguro que te hace sentir muy mal así como esa persona te hacía sentir mal a ti porque te rogaba te suplicaba y te perseguía así estamos haciendo sentir mal a la otra persona no le gusta entonces si tú empiezas a cambiar te aseguro que ese sol se puede materializar en tu vida en el fondo de tu lectura viene un cierre de ciclo pero también viene el inicio de otro con recompensa para ti en el caso de él pues me parece que hay una carta de estabilidad me parece que él va a terminar comenzando a generar emociones con respecto a ti porque el cuatro de bastos aunque es una carta muy pasional no está desprovista de sentimientos si hay sentimientos aunque lo que prima es la pasión y en la energía intermedia te dice bueno este sol se va a materializar siempre y cuando te mantengas firme ¿por qué? porque la carta del paje de bastos es una energía de juego si el cambio que yo estoy haciendo no es real esto se me cae y el sol no llega pero si yo soy contundente y perseverante este sol se materializa yo espero de todo corazón que esta lectura te sea de utilidad muchísimas gracias por tu compañía